¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo doy lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más de esta sección en mi canal de Boy Player. Tengo dos cosas que agradecer en este video. La primera es que estamos a nada de los 15 mil suscriptores. Y la segunda es que el video pasado superó la meta de los 1250 likes. Así que en este video la meta será de los 1500 likes. Veamos si la superamos chicos. Recuerda compartir el video, no te toma mucho tiempo. Por favor y muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Walking Dead es una serie formada por muchas temáticas. Desde acción, drama, romance y otras más. Sinceramente me gusta que me dejen sorprendido y emocionado con su historia y escenas que puedo recordar en un futuro. En este video recordaremos 5 peleas que Rick Grimes tuvo a lo largo de la serie. Las cuales me gustaron mucho. No olvides que esta es mi opinión, ¿ok? Si tú no estás de acuerdo con ella, abajo en los comentarios puedes dejar la tuya y yo con gusto la voy a checar. Ya he hablado de Tyrese en muchas ocasiones, pero sin duda alguna este era un gran hombre. En la temporada 4 tuvo una pequeña pelea contra Rick en la cual salió perdiendo. Todo comenzó cuando este encontró el cadáver y calcinado de David y el de su novia Karen. Tyrese frustrado y con deseo de venganza no quiso escuchar a Rick y empezó una pelea, en donde Rick prácticamente se enojó y no paró hasta dejar a Tyrese en el suelo. En la tercera temporada, Rick regresa a King County junto con Michonne y Carl en busca de armas para defenderse del gobernador. Pero al llegar ahí se topan con un desconocido el cual los ataca. Después de que Carl le dispare lo dejan inconsciente y se da cuenta a Rick de que el atacante es Morgan. Al estar en su apartamento, Rick descubre que el hijo de Morgan, Dwayne, había muerto y por eso Morgan había perdido la razón. Cuando Morgan despierta, este comienza a pelear contra Rick con la ayuda de un cuchillo. Morgan logra herir al oficial, pero todo termina en una charla, en donde Morgan le entrega las armas a Rick para que se marche. Esta fue una muy increíble y divertida pelea, bueno al menos para mí. Después de que Rick convenciera a Jessie de que lo dejara ayudarla, Pete regresa a su casa y después de un cruce de palabras comienza una pelea. Salen por la ventana hacia la calle y ahí Rick inicia a asfixiar a Pete, hasta que Diana llega y lo detiene. Ahí Rick comienza con un discurso el cual es interrumpido por Mission que de un golpe lo noquea. El episodio 8 de la cuarta temporada está lleno de escenas las cuales recordaremos por mucho tiempo. En este capítulo Rick y el gobernador tienen una dura y salvaje batalla, en donde en medio del caos el gobernador logra sacar provecho y comienza a asfixiar a Rick. Pero Mission llega y auxilia a Rick atravesándoles Dukatana en el pecho al gobernador, dando por finalizada la pelea. En el primer lugar puse esta pelea por muchas razones. Ya he dicho en anteriores ocasiones que Shane Walsh es uno de mis personajes favoritos, o al menos lo era. En el episodio número 10 de la segunda temporada, Shane y Rick comienzan una salvaje pelea en donde todo comienza por la decisión de matar a Randall o no. Rick no quería matarlo y Shane sí quería. Después de perder la cabeza, Shane le lanza una llave inglesa y una horda de caminantes comienza a salir, dando por finalizada la pelea que uff, vaya que estuvo tripiante. Antes de terminar con el video quiero mandar saludos a Nadia Kacem, Angie Hernández, a Jorge Gn, a Juan Álvarez, a Alex Álvarez, Diosdús Álvarez, los hermanos Álvarez y a Tono Gamer. Te recuerdo que la meta son los 1500 likes, así que apóyame dejando tu me gusta y comparte el video por tus redes sociales. Si el video te gustó no olvides hacérmelo saber en los comentarios para que de esa forma me anime a seguir con esta hermosa sección. Yo soy TheBoyPlayer, adiós, bye. No puedo pronunciar eso. En donde Rick prácticamente se enojó y no paró hasta dejar a Rick. Rick no quería matarlo y Shane sí quería. Y Shane, ¿eh? Y Shane, el amigo de Jimmy. ¡Gracias por ver el video!